Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, con su permiso, Presidenta. Esta comisión que se pone a votación puede significar muchas cosas. Vigilar y respaldar el respeto a los derechos humanos y el desempeño de los distintos órganos en el ejercicio de sus funciones es algo que sí nos corresponde y puede también significar el parte agua de un seguimiento a casos que han afectado a personas fuera del ámbito político. Ciudadanos y ciudadanas que se sienten abandonados por la justicia. ¿Es cuando?